La candidata al Senado de la República por la coalición Juntos Haremos Historia, Maribel Villegas Canché, prometió a los habitantes de Solidaridad que parte del presupuesto público será para financiar proyectos de infraestructura con impacto regional, como programas de rescate para los jóvenes, pensiones universales para los adultos mayores y mejoras al sector de salud y educativo. Pero parece que a la candidata se le olvida que todas sus fantásticas ideas, por cierto, copia de las propuestas de su líder de partido, tienen que someterse a votación dentro del Senado. Pero para ella ya es costumbre prometer, mentir y hablar sin pensar. El hambre de poder no la deja ver más allá que todo lo que se robará estando en el poder. Así que seguir con su verborrea política a ella no le cuesta nada. Pero decirle a la ciudadanía que hará maravillas con un presupuesto que ni siquiera se ha aprobado, eso sí es rayar en la locura. A ver qué piensan los votantes el próximo primero de julio.